Show de los 15 mejores goles de la última temporada de la B Nacional que tuvo como ascendidos a Arsenal de Sarandí y a Central Córdoba de Santiago del Estero en el puesto número 15, esta gran jugada individual de Facundo Melibilo en la victoria de Central Córdoba, uno de los ascendidos frente a Almagro. Y de Santiago del Estero nos vamos a la provincia de Santa Fe, precisamente al Estadio Monumental de la Ciudad de Rafaela para ver un gran gol de manera colectiva que iba a convertir el conjunto Calamar luego de la combinación entre Hernán Lamberti, Elías Borrego y Pugliese. La asistencia iba a llegar del sector derecho para Nicolás Morgantini, el centro atrás y la conversión de Cristian Tarragona, el delantero que terminó coronando esta gran jugada colectiva del conjunto Calamar para poner el 1 a 0 parcial. Gran definición del centro delantero, que tuvo un gran campeonato y le espero una temporada aún mejor. Puesto número 13 y para un cuadrito, porque realmente una de las definiciones individuales que hemos tenido en este campeonato, uno de los mejores goles en modo individual, lo hizo Marco Bognino, porque recibió dentro del área, tiró un sombrerito y con la pierna izquierda por arriba del arjero, ponía el tanto para Atlético Rafaela en lo que fue el 2 a 0 final frente a Atlético Paraná, una perlita. En Santiago del Estero, agropecuario de Carlos Cazares cayó 2 a 1 ante Mitre Santiago del Estero, pero el conjunto sojero se volvió a la provincia de Buenos Aires con este golazo de Brian Blando. Y empiezan los remates desde afuera, porque en el puesto número 11, otra vez aparece la crema, esta vez Emiliano Romero, un derechazo tremendo para poner el primer tanto del partido en la goleada 3 a 0 frente a defensores de Belgrano. En Chacarita, bajo una intensa lluvia, este golazo de Juan Cruz González para el equipo funebrero, al palo del arquero Julio Chiarini, que no la pudo sacar, fue 2 a 2 final en la cancha del funebrero. Y este sí, que no es ningún burro, porque Juan Manuel, el burrito Martínez, aprovechaba la macana de Pablo Campodónico de salida larga, lo gambeteaba con un toque, y luego con toda su experiencia no se ponía nervioso y la picaba. Ante la presencia de todos los defensores de Temperley, ganó Almagro 2 a 1 por la fecha número 24. En Mendoza, vamos a ver la victoria de Gimnasio Grima de Mendoza, pero este golazo que nos deja Lucas Wilches, para el gasolero, para abrir el marcador, nada que hacer para Tomás Marchiori, que se le cruza al segundo palo, gran definición de Lucas Wilches hoy en Almagro. Y si algo le faltaba a Olimpo, era que sufra la ley del ex, y justamente Roberto Brum, un luchador, un metedor del mediocampo, la pisaba para acá, la pisaba para allá, y con la pierna izquierda se la picaba al arquero, luego pedía perdón, en lo que fue la victoria de Temperley 2 a 0, frente al aurinero, que estaba prácticamente condenado. En la cancha de Deportivo Morón, vamos a ver este golazo de Gerardo Martínez, ante Santa Marina de Tandil, el 1 a 0 parcial, el volante que fue cedido a préstamo de Tristán Suárez, nos dejó este lindo gol. Villa Dálmine también se hace presente, a través de Cristian Álvarez, en el puesto número 5, entramos a los 5 mejores, recibe el centro atrás, y desde la media luna de primera, la cuelga del ángulo, nada que hacer para el arquero. En Tandil, nos dejó este golazo Martínez Michel, este bombazo de afuera del área, nada que hacer para el arquero Andrés Bailo, victoria 3 a 1, de Santa Marina de Tandil, ante Ferrocarril Oeste. Entramos al podio, y en el puesto 3, Platense se anotaba, con Lamberti Hernán, iba a clavar este derechazo hermoso, con la parte dentro del pie, le iba a ganar 3 a 0, a Arsenal de Sarandí, el 1 a 0 parcial lo ponía el defensor, los compañeros que no lo podían creer, todo era risas, alegría calamar. Puesto número 2, para Junior Mendieta, jugador del gallito deportivo Morón, que va a definir con clase, ante la salida de Fabricio Enricot, luego define ya con el arco a su merced, golazo del deportivo Morón, el volante cedido de Lanús. Puesto número 1, para Francisco Metili, que con esa chilena, se queda con la medalla de oro, de los mejores goles de la B nacional, entre los mejores 15, la chilena de Metili.